hola qué tal amigos de conexión 29 estrenamos esta nueva sección de sabías que hoy hablaremos del cuerpo que es todo un universo microscópico la cantidad de células y bacterias que se encuentran en él son sorprendentes por ejemplo se estima que en cada individuo hay un total de 10 a 50 mil millones de células aunque cada segundo mueren 300 millones en cuanto a las bacterias se sabe que cada centímetro de la piel contiene aproximadamente 30 millones la gran mayoría son inofensivas en el interior del ombligo existen tantos pero tantos de estos microorganismos que podrían formar un ecosistema del tamaño de la selva del amazonas sigue nuestra nueva sección de sabías que y sigue en conexión